Oriental en esta presentación de promociones de Nostia Moreno y con una victoria, bueno, que no te dejó mucha tristeza. Mira que te digo, estoy capacitado para luchar con dos, tres, los que sean. Nada más que así me siento, no triste, la verdad me siento mal de que no haya cumplido dos caras, Junior. ¿Por qué? Porque un luchador empieza siendo responsable, no importa si hay poquita mucha gente. Yo doy mi palabra de venir aquí y así estoy. Dos caras, Junior, ¿qué pasó, hijo? Haga su propia historia, pero ¿cómo? Con un luchador de palabras, un luchador responsable. Me fallaste, hijo, me la tuve que rifar con esos dos ojetes, pero te espero para otra. Y quiero contar algo en tu apoyo, Junior. Eres buen luchador, tienes físico, nada más cúmplele a la gente. Ya independientemente de la ausencia de dos caras, Junior, dos rivales que se te pusieron, que te puso difícil. Sí, ¿cómo ves? Mira, no he, siempre he dicho que no hay enemigo pequeño. ¿Qué te digo, misterioso? Viene de la escuela del ARNAM México, trae todo, se la sabe. Az Charro no lo conocía, pero ya vio que si quiere ganar un lugar con los independientes, tiene que echarle muchas ganas. Échale muchas ganas, hijo, porque usted apenas empieza. Y no crea que porque trae el nombre de Az Charro, ya es Az Charro. Usted tiene que demostrar para ganarse ese lugar. Pero ya vio con qué luchador se está enfrentando con el Oriental, el luchador más rápido de Nesa. ¡Gracias! ¡Gracias!